Gracias, mis hermanos, por permanecer con nosotros, como les decía al principio, y para los que acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el tema número 24, la experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria humana. Vamos a tocar el punto de las consecuencias del pecado en el orden del trabajo. Damos paso a nuestro padre. Adelante, padre. Muchísimas gracias, Jackie. Bueno, antes de la pausa estamos hablando de las consecuencias del pecado dentro de la familia, como hay tantas familias que se han destruido y que están destruidas a causa del pecado, que se han introducido muchas veces en el papá, muchas veces en la mamá, muchas veces en los hijos. O sea, quien sea que le haya abierto la puerta al pecado, pues este entra de manera sigilosa, engañosa, y destruye toda la familia. Pero también en el orden del trabajo, el pecado ha dejado su huella, ha dejado su marca. Y es que, Jackie, el pecado ha hecho que el trabajo no sea una actividad gratificante para el hombre, no sea una actividad placentera para el hombre, no sea una actividad placentera para el hombre, no sea una actividad que produzca siempre beneficio y de algún modo placer como debería serlo. Padre, padre, decía un merenguero dominicano, muy reconocido, que el pecado, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Bueno, fíjate, la idea, la marca, verdad, que ha dejado el pecado, el trabajo que para muchos el pecado representa un verdadero castigo. Y es precisamente por eso, Jackie, porque el pecado ha dejado su impronta en esta actividad y ha dejado ya de ser una actividad creadora, de ser una actividad gratificadora, una actividad planificante, y se ha convertido más bien en algo incrato, en algo indeseado. De cuántas personas que acaban por su trabajo viven amargados, que van siempre indispuestos a realizar sus labores cotidianas. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué será que cuando se habla de trabajo, lo primero que aparece en nosotros es la indisposición? Pues esto es fruto del pecado. Pero ¿cómo así, padre? Detallen un poquito más. ¿Por qué es fruto del pecado? Porque a veces conseguimos no el trabajo que nosotros queremos, entonces caemos en eso de pecar. ¿Por eso a usted se refiere? Sí, porque el pecado, recuerda, Jackie, que cuando Adán y Eva, en el libro del Génesis, pecaron, pues Dios les dictó una sentencia, que podríamos llamar una maldición, por haber cometido este pecado. El pecado, la consecuencia. Exactamente. Y Dios dijo estas palabras tan fuertes, ¿verdad? Maldito sea el suelo, que te pisa, y a partir de ahora, pues, tendrás que labrarlo con sudor. Con sudor de tu frío. Con fatiga, exactamente. Frotarán para ti, decía el libro del Génesis, cardos y espinas, comerás hierba amarga del campo, y con sudor vas a tener que comer o que buscar el pan de cada día. Entonces, fruto, ¿verdad?, de esta sentencia, que no fue una maldición propia de Dios, sino que Dios más bien lo que estaba revelando, era lo que a partir de ese momento el hombre iba a tener que padecer fruto del pecado. Entonces, por eso es que el pecado, podríamos llamarlo, como bien tú lo expresabas, como una desgracia para el hombre, porque no siempre, Jackie, tu trabajo, pues, produce el bienestar siquiera que se busca. Madre, yo no sé si es una opinión o cosa, pero entonces, la mayoría de los dominicanos vive con un pecado, porque no tenemos el trabajo que nos gusta. Lamentablemente, en este país, usted estudia una cosa y trabaja en la que tenga la oportunidad. Y eso es así. No, recuerda que estamos hablando de las consecuencias que el pecado ha producido en nuestras vidas. O sea, no es que el tú trabajar sea un pecado, sino que el trabajar es algo desagradable para la mayoría de personas. Y el hecho de que el trabajar sea desagradable, lo es por una consecuencia. O sea, no es porque sí. Aclarado el punto. Exactamente, sino por una consecuencia que viene producida por el pecado. Porque pudiéramos vivir entonces... Trabajarse. Por trabajarse peque, sino que el trabajar se hace pesado porque hemos pecado. Porque pudiéramos vivir en el Edén, por ejemplo. Efectivamente. En el paraíso. Exactamente. Las actividades que cotidianamente realizamos podrían ser placenteras para nosotros si el pecado no existiera. Si el pecado desapareciera de la faz de la tierra. Ok. Entonces, en este sentido, es que decimos que es una consecuencia. No que el pecado, no que el trabajar sea un pecado. Sea un pecado. Entiendo. Exactamente. Aunque a veces tu trabajo te lleva a pecar, ¿verdad? Porque a veces tu trabajo te lleva a murmurar, tu trabajo te lleva a engañar, tu trabajo te lleva a robar. Entonces, en ese sentido, el pecado se puede... A cerruchar el palo a los demás. Exactamente. A cerruchar el palo a los demás. A tratar, a humillar, a creerte superior al otro. Estas son actitudes que muchas veces se dan en los ámbitos de trabajo, ¿verdad? Pero no significa, obviamente, que la culpa la tenga el trabajo como tal. Exacto. Así que, ya eso, como decíamos hace un momento, eso es una consecuencia fruto del pecado. Del pecado. Y en ese sentido, Jackie, esta ruptura, ¿verdad?, de la que estamos hablando, que se da entre nosotros y Dios, que tiene unas consecuencias, pues también se da en el orden de la esperanza. No sé si recuerda que hablábamos en el tema de la semana pasada, y el entrar de nuevo en la comunión con Dios implica, primero, aceptar su juicio. Y segundo, aceptarlo con esperanza. De tal manera que cuando tú, por ejemplo, dices, yo no sé si tú recuerdas, Jackie, y los hermanos que nos están mirando, cuando yo le decía, el tú decir, yo soy un pecador y nunca voy a cambiar. Exacto. La sociedad es una pecadora y nunca se va a cambiar, pues eso es un pecado contra la esperanza. Entonces, vamos a perder la esperanza. Y justamente, el pecado nos lleva muchas veces a romper con la esperanza a la que estamos llamados. Recuerdo que Dios nos llama a vivir siempre con esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que habrá un mundo mejor. La esperanza de que un día nuestra familia será mejor. La esperanza de que un día el trabajo será algo placentero. Entonces, el pecado nos lleva a romper con esa esperanza. Nos lleva a creernos que eso nunca va a ser posible. Por ejemplo, la esperanza de las promesas que el Señor nos tiene y que se deben cumplir en cada una de nuestras vidas. Efectivamente. Claro que sí. Claro. Por ejemplo, la ruptura con esa esperanza de la bienaventuranza de la que nos hablan los evangelios. La bienaventuranza de los que sufren, los que lloran. Pues, el pecado nos lleva a romper con esa esperanza y a creer que todo eso es mentira. O sea, de que el que sufre ahora no es verdad que un día va a dejar de sufrir. O el que ahora llora no es verdad que un día se va a reír. O el que ahora está mal no es verdad que un día estará bien. Exacto. Y esta esperanza a la que estamos llamados y de la que nos habla el evangelio y que estamos escuchando justamente en estos días del adviento. Verdad, del profeta Isaías que nos dice, consuelen a mi pueblo. Díganle que sus pecados están perdonados. Que un día el toro, el león y el buey van a comer juntos. Pues, el pecado nos lleva a romper con todas estas promesas esperanzadoras que el Señor nos promete, nos propone. Entonces, el pecado, de algún modo ya aquí, nos lleva a una situación de la que el hombre por sí mismo no puede salir. No puede escaparse. Son muchos los testimonios de personas que dicen, yo he luchado mucho con un pecado del que no he podido salir. O después que han salido, vuelven y se conocen. Exactamente. Entonces, el pecado nos lleva siempre a esa situación. A la situación de entrar en el pecado, pero luego no poder escapar de él. O al menos no ver posibilidad de escapar. No ver el camino, no ver la forma. O a veces no tener la fuerza, porque muchas veces tú sabes cómo hacerlo, pero no tiene la fuerza. O a veces tú sales, te sana, y vuelve lamentablemente a venir esa depresión, esa desesperanza, esa ruptura, que el mismo medio a veces te lo da, y te deja tú como influenciar, donde la fuerza tuya es mayor que la fuerza de tu espíritu. Entonces, vuelve a recaer en el mismo pecado, y a veces hasta peor, padre. A veces hasta peor, porque yo he visto muchos casos. Y ese no era el que predicamos, volvió y mira ahora cómo vive. Por ejemplo. Efectivamente. Claro que sí. No, no, no. Es que realmente el pecado nos lleva a una situación de la que nosotros con nuestros propios medios no podemos salir. No importa el tipo de pecado que sea, porque a veces son pecados veniales. Veniales. Exactamente, por ejemplo, esas famosas mentiritas viadosas, pero que a veces uno no controla eso. O sea, te salen de manera automática. No se vaya muy lejos, padre, la depresión. Efectivamente. Hay personas que viven constantemente y les resulta difícil salir de esa depresión. Hay otros que se dan cuenta que están en depresión y hacen lo posible por salir de ella. Ponen como parte de su esfuerzo, no que critiquen que el otro no lo haga, pero le es más difícil. No sé si es por su trayectoria de vida, su naturaleza, pero le es más difícil salir de ese mundo. Así es. Madre, yo creo que vamos a una pausa ahora mismo. Así es que retornamos luego de este corte comercial. No se muevan. Continuamos. Bien, y de vuelta con ustedes en nuestro programa Miradas de Fe, ya en la parte final y concluyendo con el tema número 24. Y habíamos hablado, o estamos hablando, sobre la experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria humana. Pero, como siempre, les recuerdo, aquellos que acaban de conectarse o aquellos que quieren seguir el programa, que estamos a través de Radio María, de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por supuesto por Televida, el canal católico de la familia. Así es que ya saben, pueden seguirnos a través de estos medios. Padre, la naturaleza creada para el hombre participa de su destino. ¿Cómo así? Acláreme ese punto. Sí, Jackie, fíjate bien, tú sabes que nosotros, como criaturas, fuimos creados por Dios para participar de su destino, que es la salvación, la vida eterna. Sin embargo, a causa del pecado, ese fin para el que fuimos creados, está de algún modo violentado. Es como si el plan de Dios, el pecado lo hubiese frustrado, lo hubiese cambiado. De aquí que el hombre, en la actualidad, junto con toda la creación, como dice muy bien el apóstol, se encuentra de algún modo expectante, esperando que vuelva el Señor a restaurarnos y a hacer nueva todas las cosas, porque de momento aquello para lo que fuimos creados no lo hemos conseguido o no se ha cumplido, no se ha materializado en nosotros. Tú, como criatura, como mujer que eres, creyente, fuiste creada para vivir en total comunión con Dios, no lo estás haciendo. Te conectas de vez en cuando con Dios, pero también te desconectas de Él. ¿Por qué? Por el pecado en el que de vez en cuando caes. Lo mismo pasa conmigo y pasa con todas las personas, porque de algún modo el pecado es un acontecimiento universal. No solo pecas tú, no solo pecamos los dominicanos, sino que todos los hombres, exactamente, sin importar el lugar donde estén, pues se han visto afectados. Es como esta pandemia que nos ha afectado a todos, sin distinción, pues asimismo el pecado es un virus que ha afectado a toda la humanidad, que a todos nos ha impedido participar de la creación o del fin para el que fuimos creados, que es el destino de la salvación eterna. Padre, yo pienso que cada uno, independientemente, en un momento determinado nos pasa esa aridez espiritual y a veces como que soltamos la toalla y no continuamos, a veces no nos da deseo ni siquiera de orar, nos desconectamos y no sé si es fruto del mismo pecado, entiendo que sí, pero nos cuesta muchas veces volver a conectar. Es como una pesadez. No sé si es también el mismo momento que uno está viviendo, porque déjeme decirle que hay muchas personas con depresión. Este tiempo de confinamiento ha traído muchísimos problemas espirituales, físicos, de pérdida, y eso ha conllevado a que muchas personas entren en depresión. Y esa ruptura, como usted hablaba ahorita, esperanzadora. Y hay una negatividad en la mayoría constante. E incluso reacio de ponerse mascarilla, de, o sea, totalmente reacio de hacer todo lo que nos mandan a hacer para evitar el contagio. Es donde más nos contagiamos. Entonces caemos también en el mismo pecado que estamos hablando hace rato. Efectivamente, claro que sí. Es que, por un lado o por el otro, el pecado siempre nos envuelve. Como decíamos en uno de los argumentos anteriores, el pecado a veces se disfraza hasta de bondad. O sea, hay cosas que tú haces, hay pecados que tú cometes, y tú piensas que estás haciendo algo bien, algo correcto. Como este caso del que acabas de mencionar ahora mismo. Y es precisamente por eso, porque el pecado, en ese hecho de conocimiento, de hacerte creer que tú tienes la verdad, que tú tienes la razón, que son los demás los que te están hablando mentira, o que son los demás los que están equivocados, la forma como tú ves las cosas o como tú reaccionas es la correcta, pues esto nos lleva a un engaño, a un autoengaño, que al final termina haciéndonos daño a nosotros mismos en primer lugar, y nos lleva también a hacerle daño a los demás. Además, como es el caso precisamente de la pandemia, el hecho de yo decir, pues no me la voy a poner, porque los demás son los que no tienen la razón, yo tengo la razón, pues ya eso primero te lleva a afectarte a ti, y una vez ya tú estás afectado, pues tú afectas también a los demás. Claro. No solo que tú te quedas con el mal, con el pecado, sino que tu pecado también arrastra, contamina a otros. Y de hecho, por eso decimos que todos hemos nacido en pecado, porque entendemos que todos hemos arrastrado el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. O sea, que una vez ellos pecaron, todos, aunque no fuimos culpables de ese pecado, pero todos hemos ido arrastrando esta mancha, hemos ido heredando esta huella, esta sombra, esta inclinación a cometer el mal. Por eso decimos que todos nacemos en pecado, precisamente por eso. Y de ahí la gravedad del pecado individual, porque afecta a toda la comunidad. Cuando tú, como un ser individual que eres dentro de tu familia, cometes algún pecado, pues automáticamente tú afectas a tu esposo y afectas también a tus hijos. Aunque tú no lo quieras, pero es así. El pecado tiene esa fuerza contaminante de invadir todo tu alrededor y afectar también, o lo que llamamos la naturaleza humana, herida, ¿verdad? Fruto de este pecado. El pecado es como una llaga que nace en ti, que no solo te va afectando todo tu cuerpo, sino que pareciera que... Hace metástasis. Sí, sí. Exactamente. Y tú tocas a otro y es como si se contaminara también. Claro que sí. Y lamentablemente todos tenemos... El hombre no se puede salvar por sí mismo. Entonces debemos de buscar a Dios siempre. O sea, nadie está exento del pecado. Nadie es salvo por sus propios méritos, porque no lo tenemos. Entonces debemos de verdad tener ese encuentro con el Señor. No importa las veces que uno haya caído, porque vamos a estar en un constante caer y levantarse, caer y levantarse. Lo importante es mantenerse, mantenerse bajo la gracia divina. Por eso vemos muchísimos pueblos haciendo lo que les da la gana. Muchísimos templos. Usted ve en otros países que han destruido porque solamente creen en sus propios ideales, en sus propias convicciones. Entonces piensan que destruyendo, por ejemplo, la iglesia van a destruir la palabra, pero que la palabra ha venido de muchos siglos atrás y se ha mantenido. Efectivamente, así mismo. Así mismo. Y aunque estamos hablando de esta realidad que tenemos todos como hombres pecadores, como hombres que hemos nacido con el pecado original, con esta inclinación natural al mal, pero sabemos también como creyentes que somos que nuestra naturaleza herida pues ha sido sanada por Jesucristo. Y aquí la necesidad que tenemos de buscarle a Él, que es el médico por excelencia, el que ha derramado su sangre para precisamente romper las cadenas del pecado que nos mantenían atados y de tal modo que en Él tenemos la esperanza y la firme convicción de que podemos superar nuestra naturaleza de hombres y mujeres pecadores, de hombres y mujeres viejos, que podemos empezar a recorrer el camino de la conversión y hasta llegar a convertirnos en esos hombres nuevos, en esos hombres que luchan contra el pecado y que son capaces de superarlo, ayudados siempre de la gracia del Señor y del Espíritu Santo. Así es que no todo está perdido. Hay muchas personas que se sienten sucios, no se sienten merecedoras de la gracia, andan sin rumbo por el camino, creyendo que no tienen oportunidad. Todos tenemos oportunidad. El Señor nos hace libres y en ese libre albedrío nos da la oportunidad de elegir el bien o elegir el mal. Y yo creo que independientemente de que tú no creas en Dios, todos los preceptos, todos los mandamientos van camino al bien. Entonces es mejor estar en la gracia, no vaya a ser cosa, ¿verdad?, que uno se pierda por pecar. Entonces mantenerlo en la gracia. El Señor siempre te ha dado una oportunidad. El Señor es misericordioso. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, de espera en el Señor, es una bonita oportunidad de dejar todo ese pecado atrás, de nacer de nuevo en el Espíritu y de preparar ese corazón para que ese Señor, el Señor Jesucristo, nuestro niño Jesús, pueda nacer en un corazón limpio y podamos nosotros hacer metástasis, pero del bien, contaminar a otros para que cambien sus vidas. Yo creo que si uno de nosotros cambia, la humanidad también cambia. Así es que hasta un nuevo espacio reservado para todos ustedes, aquellos que nos siguen. Dios les bendiga grandemente. Este ha sido su programa Miradas de Fe, con la participación, como siempre, de Yagi Muñoz Cabrera. Y conmigo, Padre, despídase usted mismo, porque estamos bien. Gracias, Padre Victoriano de la Cruz. Siempre muy agradecido de cada uno de ustedes por su compañía. Gracias de verdad por su fidelidad. Regresamos la próxima semana. Así es que anótenlo. Entusiasmados todos, cuídense mucho. Yagi Muñoz Cabrera.